Le pido a Dios Que pronto vuelvas Te vaya bien y te proteja Y no te olvides de que aquí queda Alguien que llora, canta y en ti piensa Si la distancia te molesta Piensa mi amor que no es eterna Cierra los ojos y solo piensa Mañana, mañana vendrás En donde estés Piensa que estoy contigo Piensa que soy de ti Piensa que estoy cantando Y que cuando te fuiste Alguien se quedó llorando Si la distancia te molesta Piensa mi amor que no es eterna Cierra los ojos y solo piensa Mañana, mañana vendrás En donde estés En donde estés Piensa que estoy contigo Piensa que estoy contigo Piensa que estoy contigo Piensa que estoy contigo Y que cuando te fuiste Alguien se quedó llorando Piensa que estoy contigo Piensa que estoy contigo Gracias por ver el video.